Bienvenidos a este canal del mundo de H65% Maki te quiero, wey, nadie se tomó en serio la encuesta Hola hola mis trapitos, soy tu diosa Maki-chan y bienvenidos a un nuevo videito kawaii con Maki-chan Y bien mis trapitos, de que se va a tratar el videito del día de hoy Como siempre les voy a dejar el titulo del video aquí abajito Superamos la meta de fin de año Así es chicos, en este videito les voy a explicar que meta de fin de año Maki A que te refieres, que sucedió, que te prometiste Vale chicos, pues, bueno vamos a comenzar con el videito para comenzar a contarles de que se trata esta meta Y como es que la superamos, etc, etc Así que comencemos Bien, lo primero que quiero aclararles es que cuando estoy grabando este video es 27 de enero del 2021 Vale, o sea ya estamos casi a fin de mes Bueno, estamos a fin de mes de enero O sea ya se está acabando enero O sea es que ya no se acabó enero cuando subo este video Vale Ay que se me cae todo el pinche traje wey No mamen Para hacerles un pequeño resumen de la historia Yo en diciembre, no sé en qué fecha en específico Porque aquí solamente me dice que lo publiqué hace un mes Pero en diciembre si mal no recuerdo Tenía aproximadamente unos 3.000 suscriptores Tenía entre 3.000 o 2.080 2.800 suscriptores, algo así La verdad ya no me acuerdo con certeza Perdónenme, perdónenme Pero en ese entonces tenía un aproximado de 3.000 Vale, no superaba los 3.000 suscriptores Quiero también decirles que para mí los suscriptores Esto, no valen mucho La verdad son solo números Les agradezco a todas las nuevas personas que se unen Pero para mí al menos son solo números Quería decirles también que hace un mes Yo realicé una encuesta solamente por juego Por jugar y compartir con ustedes Hice una encuesta en YouTube que se las voy a dejar Aquí al ladito En la cual en esta encuesta yo les había preguntado ¿Con cuántos suscriptores acabamos el año? Haz tu predicción y podrás ganar un premio ¿Vale? Entonces en la primera opción yo puse 3.000 suscriptores En la primera opción yo puse 3.400 suscriptores Que era lo más lógico que podíamos llegar Porque éramos 3.000 Era lo más cercano O sea, que podíamos completar en solo un mes Segunda opción 3.500 Tercera opción 4.000 Quinta opción Maki te quiero Que bueno, es solamente una opción de juego ¿Vale? Y en la última opción Puse 100.000 suscriptores ¿Vale? Es lógico que no iba a llegar a 100.000 suscriptores En solo un mes Pero Wey, o sea Nunca se sabe Si es que algún día Maki Chan se hace viral Y ustedes saben que los virales de un día a otro Boom Me explota un canal Y puede llegar hasta A un millón de suscriptores En un día a otro Wey O sea Nunca se sabe Así que la puse ahí por si acaso Esa opción El 6% de personas votaron 3.400 18% 3.500 6% 4.000 65% Maki te quiero Wey Nadie se tomó en serio la encuesta Solamente el 5% Con 100.000 Suscriptores O sea Wey O sea Hay gente optimista Que pensaba que en un mes De 3.000 Iba a subir a 100.000 Bueno Nunca se sabe Pero Wey O sea No sé si lo hicieron por troleo De verdad Pensaban que en un mes Iba a llegar a los 100.000 Wey Pero bueno Ni modo Ahorita vamos a ver Con qué cantidad de suscriptores Terminamos El año ¿Vale? Porque de septiembre A enero No es mucha diferencia de días Así que les voy a decir Exactamente Con cuántos suscriptores Acabamos el año Que serían 3.590 suscriptores Lo cual quiere decir Mis trapitos Que Superamos la meta O sea Yo tenía planificado No superar los 3.400 Sinceramente Y superamos Más allá la meta O sea Yo de verdad pensaba Que íbamos a terminar el año Con 3.400 Sin nada más ¿Vale? Pensaba que ese era El modo límite Incluso con menos Pero no Superamos la meta Con 3.590 O sea A solo 10 suscriptores De 3.600 O sea Wey En solo un mes Y eso que en un mes No subí videos Wey O sea No subí videos Y subí mucho O sea Puede que suba o no suba videos Voy a subir igual 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 Pero bueno Como ya dijo Los suscriptores 2 segundos Son las 2 de la mañana Chicos Ay Estoy muy cansadita Pero bueno Como les dije recientemente Los suscriptores Son solo un número Así que No es muy importante Y bueno Ustedes si son importantes Para mi ¿Vale? No quiere decir que Porque los suscriptores Sean solo un número Ustedes no me importan Claro que me importan Chicos Los quiero mucho Retomando a la encuesta Ahorita Yo quiero decirles Es que Ustedes hicieron trampa ¿Por qué yo sé Que hicieron trampa? Porque yo estuve Todo el mes Constantemente Revisando esta encuesta Y había un 20% Con 3400 subs ¿Qué hicieron ustedes A último momento Al ver que el canal Superó los 3400? Todos cambiaron su votación De 3400 a 3500 Yo los vi Así que este concurso Queda anulado Chicos Soy consciente Yo estaba revisando De verdad la encuesta Y ustedes cambiaron su voto A medida que iba subiendo De suscriptores Ustedes iban cambiando su voto Yo lo noté Yo lo noté Así que todos son Unos malditos tramposos No hagan más trampas ¿Por qué hacen trampas? Y bueno chicos Quiero agradecerles también A todos los nuevos Suscriptores Las nuevas personitas Que se unieron A este canal de Makichan Quiero darles la bienvenida Si es que estás Apenas viendo este video Y acabas de llegar Quiero darte la bienvenida Me impresiona mucho Que a alguien Le guste este tipo de contenido Porque mi contenido Bueno les voy a aclarar Rápidamente mi contenido No es de salseo No es algo Tan sumamente importante Como subir contenido De moda Juegos de moda Pero lo que les quiero Tratar de decir Es que mi canal No es la gran cosa Más que nada Este canal Que ustedes están viendo Que se unieron Recientemente Solamente soy yo ¿Quién soy yo? Soy Makichan ¿Y quién es Makichan? Soy una chica transgénero Que le gusta vestirse de Mave Y me gusta hablar a la cámara Sobre temas de mi vida Hablar como me siento A veces hago videos entretenidos Como Maki reacciona Juego algún videojuego O algo así La verdad Yo considero que mi contenido No es la gran cosa Mi contenido se clasificaría Algo así como Solamente soy Makichan Hablándole a la cámara O sea Soy Makichan Siendo Makichan Nada más O sea No sobreactúo No sobreedito Eso sería un resumen De mi canal Súper rápido La verdad Así que Muchas gracias por seguirme Me impresiona Que a alguien le guste este contenido Pero No lo digo más Gracias Gracias También les quiero decir Rápidamente Que Makichan Tiene un Discord Oficial O sea Un canal de Discord Oficial Que se los voy a dejar Aquí abajo en la descripción Puedes unirte Mediante ese enlace O ese Discord Yo lo hice más que nada Para que socialicen Entre ustedes O sea No esperen llegar Al canal de Discord De Makichan Y esperar que Yo esté Las 24 horas En ese canal de Discord No Obviamente Si me suelo pasar A conversar Un rato con ustedes Mediante ese canal Pero no quiere decir Que siempre estaré Ese canal Es más que nada Para ustedes ¿Vale? Para que socialicen Y conozcan gente Entre ustedes Así que Como digo Se los dejo En la descripción ¿Vale? Así que Vayan Únanse Respeten las reglas Y socialicen Y sean felices Y recuerden Que cualquier mínima regla Rompida O cualquier troll Se va automáticamente Baneado Chicos No sean malos Con el Discord La verdad Después de todo Yo lo creé Para ustedes O sea No lo destruyan No le den mal uso Porque es una comunidad Para ustedes De ustedes ¿Vale? Así que Traten de no destruirlo Así que Bueno mis trapitos Eso sería Para los nuevos suscriptores Les dejo el Discord Les dejo el Discord En la descripción Ahorita Retomando A la encuesta anterior Les voy a leer Un par de comentarios De suscriptores O sea De ustedes Que comentaron En la publicación De la encuesta Que les mostré recién Así que Vamos a ir Con unos Cinco o seis comentarios Porque no les voy a leer Todos los Treinta y tantos comentarios Que pusieron Así que Vamos a leer comentarios Al azar Y vamos a comenzar Con uno de Blinky XD Que nos puso Maki cuando llegues Al millón Recuerda A todos tus subs De este momento Pues claro Recordaré La mayoría De este momento Chicos O sea Trataré de no olvidarlos Cuando llegue Al millón De suscriptores La verdad Me gustó tu mensaje Fue bastante Bonito Kawai Gracias Tenemos otro mensajito De X6 Jack Que me dice Makiちゃん Tu deberías tener Cien mil Suscriptores De subs Te lo mereces Que pena Que la gente No apoye A los que de verdad Nos sacan una sonrisa O divierten Pues bueno Yo la verdad Considero que mi canal No es la gran cosa Como ya dije anteriormente Solamente Soy Makiちゃん Siendo Makiちゃん Trato de siempre Tratar de animarles El día A gente que es como yo Así que No es la gran cosa Chicos Pero muchas gracias X6 Muchas gracias Amy La zorrita Uwu Nos puso No podría estar segura Así que te contesto Maki te quiero Ven alguien Alguien original O sea alguien Que de verdad No estaba segura De cuantos suscriptores Íbamos a acabar el año Y dijo No estoy segura Así que pongo Maki te quiero Muchas gracias Muchas gracias También es válido Yenere Yenere me dice No sé Ni sabía que tenías Tantos sub XD Sinceramente Yenere Yo tampoco Nunca estoy pendiente De los suscriptores Que tengo La verdad Nunca los miro Solo sé que van subiendo O bajando Constantemente Así que Yo tampoco No tenía ni la más mínima idea Pero buen comentario Maki nos dice Cuando tu canal crezca No lo vendas a los políticos Y no nos olvides Veo muy complicado Que venda mi canal Le tengo mucho cariño La única manera De que yo pueda Vender mi canal Es que mi canal Este O sea En un momento De peligro O sea Si el canal Algún momento Sufre de grave peligro De ser eliminado Yo ahí si lo vendería Para que se pudiese Salvar el canal Pero si no es por Una situación de peligro Como esa No lo vendiera ¿Vale? No haría lo mismo Que hizo Smosh Que vendió el canal Y terminó perdiéndolo Porque el canal Se convirtió En una porquería ¿Vale? Así que Si no es para salvar El canal No lo vendería Así que tranquilos Chicos Van a tener Maki-chan Por mucho tiempo más Armandito Hugo Nos dice A ver si me gano A la maca ¿A qué te refieres Con que si te ganas A la maca? Ah Si es cierto Que les dije Que les iba a prometer Un premio Pero ustedes hicieron Trampa Hicieron trampa No se vale No hay premio Para ustedes Y ahorita Les voy a leer El último comentario Para que no se haga Tan largo Este pinche video De Carlos Alberto Que dice No soy contador Pero calculo Que te quiero mucho Ay muy buen cálculo Muchas gracias Carlos Alberto Y muchas gracias A todos los que comentaron Y también muchas gracias A todos los nuevos Suscriptores Bienvenidos A este canal Del mundo de Hach En donde Podrán ver A Maki-chan Podrán ver Otras cositas Más aparte de Maki-chan Entre otras cosas Así que Bienvenido Espero que te diviertas Que te entretengas De vez en cuando Con mi historia Bueno Con mis historias Que suelo contar a veces Si te gusta mi canal Cuidémoslo entre todos ¿Vale? Que no lo cierren Cuidémoslo Protejámoslo Cuidemos el canal De Discord Eso Que más que nada Esta comunidad Es para ustedes ¿Vale? Así que Maki-chan se despide Los quiere mucho Tiene mucha calor Y ya se va A descansar Porque Y a pesar de haber Solamente grabado Tres videos El día de hoy Estoy muy cansadita Wey Son las 3 de la mañana Así que Me voy chicos Me voy Mañana será otro día Para grabar Nos vemos Chau chau Dale me gusta Y comparte Este videito para que la comunidad de Maki-chan sea más grande.